Lo que a mí me sucedió Pueden pasarme a cualquiera Una mujer me dejó Tirado en la carretera Y una mujer se me va Yo no la sigo buscando La primera se me fue Otra se quedó esperando ¡Woo! 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 Baje el radio, baje el radio Señoros un breve descanso, un breve descanso, no se vaya nadie Lo dejamos con Dj Too Crazy Un breve descanso Que esto siga, el super fuerte taso aquí de mamajuana café de párce ¡Sube! ¡Sube Radio! ¡Algocito, que hay que trabajar! ¡Algocito, que hay que trabajar!